Música Yo empecé haciendo bolsos de manta con pintura en tela y bordado en cinta, prensas para niñas después inicié con la fibra mágica que es la musasia he aprendido muchísimo a compartir con los compañeros y las compañeras a desarrollarme más, cómo presentar mi producto, cómo prepararlo mejor lo que me atrajo a eso es que desde niña a mi padre en la finca hemos sembrado lo que es el plátano, el banano y todo eso y digamos ahora que nos dieron a conocer que se podía trabajar lo que es la fibra del plátano me he sentido ser parte de este grupo muy alegre, muy feliz, muy contenta porque somos un grupo que yo siento que podemos confiar tanto en uno como en la otra nos ayudamos el uno hacia el otro Música